va este entonces vengo yo para acá porque me dijeron que viniera y que me dejaban un dinero allí para que yo tomara allí la decisión de qué de que lo entregara a las casas que quedaron allí que no no habían podido lograrlo pues que ya no pudimos ir por motivos del del tiempo porque ya el tiempo andaba muy corto pues tal vez el tiempo no pero el río se nos creció y este hijo de la cuestión que también ya no pudimos ir algunas casas entonces me dejaron aquí 100 dólares y que yo los viniera a entregar así de que aquí están y cuéntelo para qué porque yo tengo que mandar esto ahorita viendo hay que lo estoy entregando cuéntelo de acabar va entonces no sé qué van a decir ustedes hay para bien agradecimiento a ellos porque les estoy grabando ahí la voz les damos gracias primeramente a dios y a ellos que han tenido la voluntad de andar visitando a los humanos visitados como seres humanos pues visitamos las cosas bajo todas las pobrezas les damos gracias primeramente a dios y a ellos también le agradecemos muchísimo la voluntad y el tiempo que han ocupado para venir a visitar este lugar qué tal de agua y la niña nita que dice por la fregada va si gracias ya me siento si la tiene afligida el agua también ponía nita no va no va si gracias a dios si pues fíjense que por aquí he venido hombre que el otro día andaban unos muchachos por ahí y este me dijeron que viniera por acá que le viniera a grabar un vídeo por aquí en la casita y todo eso a usted más que todo y me dejaron un regalo no sé si lo va a querer lo que sea va a querer a mí me dijeron que un chucho le trajera verdad si que la cuide va no pues está bien no pues fíjense que por ahí me dejaron un dinero que íbamos a venir el otro día pero por motivos del agua ya no pudimos venir hasta cava entonces este me lo dejaron a mí me dijeron que se lo viniera a entregar yo a usted que le mandan 100 dólares 100 dólares 100 dólares Dios los vendida no sé que les va a decir ahí a ellos usted pues a los suscriptores de ellos porque ellos nada más lo que hacen es recibir dinero y ellos lo entregan a las personas así necesitadas ajá y yo les agradezco bastante y las que no se pudieran venir para platicar con ellos ajá si ya por motivos del agua no pudimos venir ese día mucho estaba ya estaba lloviendo pero va a haber una próxima ocasión que creo que ellos van a volver a venir por ahí sí así es así dijeron le metí mucho más a ver si porque hace poquito se cayó ahí estaba ahí está ahí está ahí está ahí se ve ajá sí ahí están ajá agarrado como aire yo no sé así así me duele de aquí acá como ella tiene una factura vieja que me cayó de ese padirón de ida ajá entonces ella con un cantito que se caiga se la vuelve a lastimar sí es cierto no se la molesta sí sí pues ahí está ya niñanita para que compren que sea la azucarita dijo originado Pedro sí ajá ajá y ya solo usted se había quedado pues este verdad ajá este que desde ese día me lo habían dejado a mí yo por motivos del río no había podido venir también y el agua que no da tiempo por eso no había venido así de que no está Héctor Pues fíjate que como no está aquel también, yo más que todo vine porque el otro día anduvimos ahí con unos muchachos ahí de un canal que andaban ahí ayudándole un poco a la gente, entonces me dejaron 300 dólares que los fuera a dejar a tres casas que faltaban allá que ir y como la cosa fue de que uno de los que llegaron, de las casas que se quedaron llegaron allí por la escuelita, llegó uno entonces me quedaron 100 dólares a mí que supuestamente los tenía que ir a entregar a esas casas yo y como no pudimos ir por motivos del agua, entonces solo he entregado 100, tengo 100 que tengo que ir a entregar todavía y estos 100 que le íbamos a entregar a ese que se los entregaron ahí en la escuela que los pidió, que dijo que para bajar la corriente los quería, esos son los que me han quedado a mí, entonces le dije yo a uno de ellos de que si podía repartir esos 100 dólares en dos familias y me dijeron que sí, que estaba bien, que les dije yo que si les daba 50 dólares a cada uno, entonces ellos me dijeron que sí, que estaba bien, así de que aquí hay 50 dólares, que son para algo que les va a servir allí, no sé que vas a decir vos a ellos allí porque tengo que mandarles el video allí ahí está para que te sirvan que es ella para comprar una bolsa de azúcar, yo tengo que enviarle esto a ellos y algo más que quisieras vos que te ayuden si les ayudaran con la lámina, con comprar lámina, con eso quisieras que te ayuden si, vale, les vamos a enviar ahí el video a ellos entonces y este, les voy a decir, les voy a recalcar yo a ellos allí a ver que dicen para, con respecto a lo que vos querés, oíste, así de que por eso había venido, y me voy porque tengo que ir a trabajar todavía, va pues ahí nos vemos, va y fíjense que, pues yo he venido por aquí va, que me han mandado a ver esto aquí y este, me dijeron que por ahí me dejaron un asunto, no sé si lo van a querer ustedes, a ver que es, ah es un regalo, lo van a aceptar, va, pues entonces fíjense que por ahí me dejaron un dinero, y la cosa fue de que, de que ya está que se hizo, la cosa fue va de que este, yo tomé a bien allí, iba a tomarlo en cuenta ustedes pues porque me habían dejado allí, un dinero para que lo, lo llevara yo ahí a los, a unas casas que ya no alcanzamos a, a subir ayer con los, con los muchachos que andaban, por razones de que el agua, ya no nos dejó, va, ajá, entonces me dejaron un dinero allí, y yo tomé a bien y les dije a ellos, va, de que iba a tomar ahí la decisión, va, les dije a ellos de que, me han dejado 100 dólares, y les dije yo a uno de los muchachos de los que andaban allí, que con esos 100 dólares que me habían dejado, iba a regalarles 50 dólares a, a dos familias, entonces este, tomé a bien allí pues, el hogar este de ustedes, aquí están los 50 dólares, va, gracias, cuéntenlos, para yo enviarles allí el video a ellos y, si, está bien, no sé que va a decir usted allí por el poquito que le, le regalan allí, gracias allí, les agradecemos, por tomarnos a cuenta pues, va, va, está bien entonces, va, entonces nada más por eso, venía ahí, va, está bueno, va, no sé si usted está de salida, vámonos ahorita, vámonos, que voy a ir a mi mamá, me voy a ir a ver, va, démosle pues,